Para todos los niños y niñas, participar en colonias y casales de verano es una oportunidad de crecer y vivir experiencias únicas y positivas. En Cataluña, uno de cada tres niños y niñas está bajo el umbral de la pobreza. Las becas para colonias y casales de verano de la Fundación Pera Tarrés dan la oportunidad a muchos niños y niñas de vivir un verano con acompañamiento educativo, bienestar emocional, lleno de experiencias positivas y con una alimentación saludable. Colabora para hacer posible estas colonias y casales.